Cuatro en cuatro salidas, la imagen es Amazon. Es una tienda virtual de varias cositas. Sí, sí. Sí saben, ¿no? Sí. Ok, suelta al hermano. Gracias, Amazon. Sale ya. Dale, grabá todo. Vale, se o cero. No, 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 no. Dale, justamente. Sale la de... Que no le da la sacada. Ok, ok, ok. Buen dato, buen dato. Con las manos en el aire. Dale, hermano, hay que apoyar un poquito. Y sale el char. Y se lo damos en 3, 2, 1, dale. Ya me ocurrió una vez. Cuando lo miras por internet y luego en persona lo ves. Las cosas cambian después. Es que el pobre debe conformarse con AliExpress. Ya, AliExpress, para eso la encajas. En Amazon te enviamos por cajas. Dale. Por cajas, oye, gay. Tú no eres Amazon. Tienes cara de eBay. Ey, pero estas personas no impresionan. Menos plata para la Amazon y más para la Amazonas. Ey. Las plantas que adornan. Las casas de las obras y las gastas que... No sé qué dijiste con te enviamos por cajas. Tráenos las pizzas y te enviamos por cajas. Manda a comprar parlantes, te enviamos por cajas. Tu cuerpo por partes, te enviamos por cajas. Por cajas. ¿Y crees que eso me desespera? Te voy a poner tu sitio, pedazo de ramera. Tú trabajas en Amazon, como lo hace cualquiera. Recuerda que había un perro en mi puerta que te espera. Amazon, no, yo tengo un armazón. El armagedón, la palabra de unión. Yo no gasto plata en esa cuestión. Porque más apoyo al campesino que apoya pa' la construcción. Ya, yo sé lo que es ese viaje. Así que trata mejor de captar este mensaje. El día que mi casa la movlé y los muebles traje. Mejor yo fui en mi hipotaxi y me ahorré los pasajes. Se ahorró, se ahorró dos pasajes. El mismo discurso y el mismo traje. Ya pe mano yo, ¿para qué te traje? Soy veneno de Amazon, me sobra el mensaje. No le entraste al tiempo. Si fueras de Amazon, tú serías el cupo del descuento. Porque sabes que yo te las cuento. La plata la sostengo, pero la entrego por cierto. Ya, capta. A veces los mensajes vienen por partes, como las actas. ¿De qué sirve que se llame Amazon? Cuando está deforestando el mundo, carta por carta. Es que en Amazon hay en Estados Unidos y en Mississippi. Y a esta bici le cobro el shipping. El shipping y el envío. Gente que no paga, gente que me río. Era una más, puta madre. Es que me acabo de pegar. Pero, ¿qué me va a pasar? Me ponen imagen, soy corto de vista. Como chucha voy a mirar. ¡Bien! ¡Fuerte los aplausos, hermanos! ¡Pasa uno! La imagen es Amazon, curados. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Extremos! Bueno. ¡Fuerte los aplausos allá, hermanos! ¡Bien! Ok. ¡Sales cero, cero! ¡Sales cero! ¡Cuatro por cuatro, tres salidas, ok! ¡Sales tú! ¡Cero! ¡Totalmente libre! ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero, chero! ¡No, estoy mal! ¡Vale, vale, vale! ¡Vino a calentar! ¡Calentado, papito! ¡Métele con todo, padrón! ¡Vino a calentar! ¡Esta disque la horna! ¡Hoy día mato a Sharp! ¡Y lo pongo en la forma! ¡Tanjo el inglés! ¡Porque esta horna va para tu cara! ¡Como la plataforma! ¡Ya! ¡Qué rima es esa! ¡Yo pensaba que había más fluidez dentro de esa cabeza! ¡No cambias de forma, imbécil! ¡Mis formas son todas! ¡Parece que estuviera jugando Tetris! Estás jugando Tetris como un imbécil ¡Ya no juego eso! ¡Pase esa técnic! ¡Ya no estoy pa' esos juegos! ¡Oye, chico! ¿Diz que serio? ¡Dejé ese Play-Dos! ¡No nos dejaste el Play-Dos! ¡Esto va por caja como caje Play-Go! ¿No te das cuenta lo que digo? ¡Let's go! ¡No sé nada de inglés! ¡Ya me triste lerdo! ¡Yo sí sé inglés! ¡Y me sale ok! ¡Digri microphone! ¡Vale a la madaf***a game! ¡¿Quién te dices?! ¡Que eres el real MC! ¡Y me sale a la madaf***a game! ¡Y me sale a la madaf***a game! ¡No te dices! Ok, digri de microphone ¿Qué tienes que decir? ¡Qué chucha ok! Como cuando no entiendo el CD de la clase ¡Replay! ¡Tiempo, tiempo! ¡Fuerte los aplausos hermanos! ¡Pero instalar, está ya! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Gracias a Top de inglés! ¡Y Ibnab! ¡Y Ibnab! ¡Ya! ¡Jurado por mínima! ¡Pasa! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lo lleva! ¡ 0, 0! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias!